La Procuradora en las Cortes de Castilla y León, Soledad Romeral, lamenta la decisión adoptada por el Ministro de Fomento de rescindir el contrato de las obras de la variante de la A11 en el tramo de Aranda de Duero. Para la Popular es una muestra más del descompromiso del Gobierno del Partido Socialista con la Ribera, Burgos y con Castilla y León. Así entiende que es una mala noticia a la par que califica de incoherente esta decisión en unas obras próximas a finalizar que tenían una partida presupuestaria de 39,4 millones de euros. Es una noticia muy mala desde muchos puntos de vista. En primer lugar, es una incoherencia el que se haya tomado esa decisión porque las obras se encontraban en un grado de ejecución bastante avanzado. De hecho, el propio delegado del Gobierno el año pasado en una visita a las mismas se avanzó, que a finales del verano de 2010, es decir, en un par de meses esas obras iban a estar ya funcionando. Y luego tampoco se entiende muy bien porque es una obra que tenía partida presupuestaria, que tiene partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado de este año. Estaban consignados o están consignados 39 millones y medio, que era la cantidad que supuestamente iba a garantizar el final de la obra. Romeral no entiende por qué se ha adoptado esta decisión, puesto que cree que cuando se decide retomar estas obras no habrá servido de nada a lo que se había avanzado hasta ahora. Recuerda a la Procuradora el ofrecimiento del presidente de la Junta de Castilla y León de cofinanciar estas faenas con una cantidad de 100 millones de euros que quedó en el olvido. Además, opina que estas medidas aceptarán al desdoblamiento de la carretera nacional 122 para convertirla en la futura A11 una infraestructura que conectaría nuestra comunidad de este a oeste puntualizado. Si la zona en la que estaban más avanzadas las obras, que es el tramo Soria-Aranda, separa la obra, pues indudablemente tenemos que pensar o podemos pensar que lo que van a ser los subtramos que quedan pendientes, que se encuentran algunos de ellos en fase de redacción de proyecto o incluso algunos en fase de estudiante proyecto, pues creemos que muy difícilmente ya se van a llevar adelante. Por lo tanto, como decía, un parón no solamente de la variante de Aranda, sino también un parón en lo que es esta infraestructura tan importante, tan demandada además y tan necesaria porque constituye el gran eje de conexión este-oeste de la comunidad autónoma de Castilla y León. Por otro lado, sin salirse de materia de infraestructura, Soledad Romeral mantiene su postura en cuanto a la firma del convenio entre el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento para el impulso del tren Madrid-Aranda-Burgos para viajeros. La Junta de Castilla y León sigue dispuesta a rubricar este acuerdo, puntualiza la Popular si se clarifica el tipo de servicio que se prestaría, puesto que ahora es algo abstracto. Vamos a ver, la Junta de Castilla y León siempre ha estado dispuesta a firmar ese convenio, pero también es cierto que la Junta de Castilla y León siempre ha exigido que el Ministerio de Fomento, que es el competente en relación con la infraestructura, realice las inversiones necesarias para que la línea permita prestar un servicio eficaz y eficiente para los ciudadanos, pero también tenemos que tener en cuenta que es Renfe la que tiene que poner encima de la mesa qué servicios quiere prestar y en qué condiciones. Yo creo que lo he manifestado en otras ocasiones cuando se ha hablado de este tema, es decir, no se puede hablar de un convenio en abstracto, la Junta se tendrá que plantear la firma del convenio cuando realmente se ponga algo real encima de la mesa.